Con un ambiente absolutamente cargado que puede afectar muy mucho a su salud y ahí el equipo de protesta ya hizo su estudio y su análisis. No se lo pierdan, vean. ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huele campo? ¿A qué huele el amor? Aquí huele a pedo. ¿Y Medina del Campo? ¿A qué huele? A Chamusquina. O mío, ¿y este señor? Estaba respondiendo a mi pregunta retórica. Así es, a Chamusquina huele Medina del Campo. ¿Usted quién es? Jesús Ulloa, Facua, Castilla y León, consumidores en acción. Este es un gran ambientador para los problemas grandes que tenemos en Medina del Campo. ¿Qué andas de reparto? De reparto, así es. Por allí podemos empezar. Sí que es donde peor huele. Jesús era, ¿no? Tu nombre. Jesús, sí. Aquí estamos, a cuatro pasos de la Plaza Mayor. Hombre, huele más a monte que a casco urbano. Tenemos una cuadra de ganados. Es que aquí hay casas habitadas, por lo que se ve. Así es, y la cuadra de ganados tenía que estar a por lo menos, por lo menos, a dos kilómetros. Buenos días, Ángel. Aquí te traigo el ambientador que esperabas. Esa es hora, ¿eh? Es que no hay quien para aquí, macho. Voy a alivio. Menudo marrón que tienes al lado de casa. Pues imagínate, cerrado todo a cal y canto. Cinco minutitos lo justo y a cerrar, y ambientador por toda la casa. ¿Por qué si lo abres? Moscas, mosquitos, olores. ¿Y la porquería esa quién la genera? Vacas. El hombre este con el tractor y el remolque metido con la pala cargando basura, moviéndola con lo que ello conlleva, y luego cuando sale con el tractor y el remolque al tirarlo, como queda la calle, las aceras llenas de mierda. Y mierda porque está pisando mierda, ahí lo tenéis. Caca. Caca. Tú al bar ya no bajas para evitar los vaciles, ¿verdad? Claro. Que huele mal, debe venir Ángel, ¿no? Sí, sí, pero vamos a cerrar porque ya empieza a cantar. Sí, vete cerrando. Segundo reparte. Hala, con mascarilla, de la pinza a la mascarilla, pero toda la familia. Aquí estamos. Pues ya era hora que hace falta aquí, estamos muy cerca del matadero. ¿El matadero es ese? Sí, el matadero es ese que tenemos aquí bastante cerca. ¿10 metros? Sí, y cuando vienen los olores, aquí pues no hay nadie que lo aguante. Esto es criminal. La canasta de vomitar. Cuando me hice la casa aquí, el matadero estaba cerrado. Se estaba estupendamente aquí, era un sitio de futuro. Ah, o sea que fue una decisión que tomaron sabiendo que iban a fastidiar. Hola. La señora, ¿no? Sí, mi mujer. Irina, el problema de este matadero es que sacan todos los desperdicios de los animales, tripas, cabezas, pieles y todo ese tipo de cosas, lo sacan a contenedores. Son simplemente pues como los verdes que vemos pachar la basura a nosotros. Tiene la señora quemada, ¿eh? Está usted con un cabreo considerable. No, y hay días que es que por la tarde tienes que ir con las narices tapadas de los olores tan horribles que hay. Ahora vamos a ver una actividad tóxica y peligrosa, la que tenemos a nuestra espalda. ¿A qué se dedica? Es una fundición de plomo. Pues aquí es donde están los montones o escorias de plomo. Y aquí tan cerquita están las viviendas. Hola. Hola, María. María se llama. María. Oye, María y Daniel, vivís un poco emparedados, ¿verdad? Sí. Pero lo peor es que las paredes son de una empresa que según me contaron genera residuos de plomo. Sí, plomos, baterías, alguna vez ácido, azufre. Eso es malo para la salud. Sí, muy malo. Y tengo un niño que tiene déficit de atención. O sea, vamos, lo voy a maní ver, pero actividad. No para quieto. Es como si tuviera las pilas del conejito seduracel. Pues lo mismo. ¿Y tú crees que tiene relación con el plomo? Sí. ¿Qué te han dicho los médicos? Pues me han dicho que no hay agua del grifo y que evite el plomo, pero ¿cómo vamos a evitarlo? Si lo tenemos al lado. Y la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento, ¿qué te han dicho de todo esto? Pues el ayuntamiento, nada, porque el alcalde es el directivo de esta empresa. Bueno, María, oye, que muchas gracias, suerte. Que me voy, Daniel. Encantado. Oye, ¿te gustaría que se llevasen toda esta porquería que hay al lado de tu casa? Sí. ¿Quieres el micrófono? Sí. Pues nada, te lo dejo. Adiós. En este caso la situación exige ponerse pesado. Realmente pesado. Y algo me dice que solo el terrorífico hombre plomo podrá enfrentarse a este alcalde. Hombre, pero si casualmente viene por ahí. Acompañado además del consejero de medio ambiente de Castilla y León. El alcalde de Medina del Campo, don Cresciencio. Y don Carlos, ¿qué hace usted por Medina? Pues ahora vamos a dar una conferencia en la UNED. ¿Usted sabe lo que es el Ramin? Sí, sí. Bueno, si lo saben tan bien, ¿cuáles son el significado de las iniciales de Ramin? Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas. Quería preguntar al alcalde, ¿usted podría asegurar que en Medina del Campo se cumple el Ramin? Yo creo que sí. ¿Conoce usted la calle Chalamandrín? Sí. Entonces debería saber que allí hay una vaquería, que según el artículo 3 es una actividad molesta y que está dentro del núcleo urbano. El panorama es, abre usted la ventana del salón y se encuentran restos fecales de animales con todos los olores. ¿Eso incumple el Ramin? Eso está en vías de solución ya. ¿Pero incumple el Ramin? Está en vías de solución. Lleva muchos años. No, ya no. ¿Para cuándo esa solución? ¿Cuál va a ser la solución? Pues no sé exactamente, pero no tardando mucho. Hay un plazo máximo y un plazo mínimo en el Ramin. ¿Podría usted decir si se va a cumplir en el plazo de retirar esas vaquerías? Antes, antes de los seis meses. Bueno, el tema de las vaquerías parece que el alcalde está mentalizado y le va a solucionar. ¿El matadero municipal que se reabrió hace cuatro años bajo su mandato incumple el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas? No. ¿No? No. Según este reglamento no puede haber vida humana a menos de 2.000 metros. Hay casas que están a 100 metros de un lugar donde hemos encontrado... Esas casas están todavía sin habitar. Ah, bueno, entonces las personas con las que hemos hablado serán espectros. Bueno, no sé con quién han hablado ustedes. Hay casas que llevan allí 10 años y hace cuatro vieron cómo se reabría ese matadero. Es un barrio de los más poblados de Medina, pues no hacen ni caso. ¿Cómo que es uno de los barrios más poblados y tienen el matadero en el centro? Sí, sí, es el barrio más grande de Medina. Consejero, ¿incumple o no el raminco? No, yo sin estudiar el caso es decir de pronunciarse. Nosotros tenemos las pruebas. Documentales hemos visto y grabado. Contenedores convencionales verdes hasta arriba de vísceras de animales al aire libre y a 150 metros de viviendas habitadas. ¿Cree que no afecta? No afecta, no. No afecta, no. ¿Tiene usted alguna relación con el matadero? Pues no, no tengo ninguna. Y con una empresa que se dedica al tratamiento de residuos de plomo, ¿tiene usted alguna relación? Sí. ¿Qué relación tiene? Pues el trabajo allí. Aparte de ser alcalde. Sí. ¿Usted considera que esa fábrica no está incumpliendo el raminco? Eso se lo aseguro, que cumple perfectamente. Dice que cumple perfectamente. Eso lo conozco muy bien y se lo aseguro que cumple perfectamente. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias del contacto con el plomo? Sí, perfectamente, pero que no hay plomo ahí. Yo le voy a decir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Me puede decir lo que quiera, es que no hay plomo. Ahí no hay plomo, ¿entiende? No hay plomo. ¿En esa planta se trata residuos de plomo, sí o no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué me dice que los residuos que hay ahí fuera no son plomo? Porque ahí no hay residuos. Daniel tiene cuatro años y los síntomas que padece, según un pediatra, que son falta de atención y hiperactividad, coinciden con los síntomas que según la Organización Mundial de la Salud tienen los niños que están expuestos a muy bajos niveles de plomo. Eso nada, eso nada. Eso ya se lo digo yo. Es un plomo más duro que el plomo, ¿eh? No, no, no. Yo sé que soy más pesado que el plomo con usted. Pero no se está haciendo cargo de las situaciones. Yo me estoy haciendo cargo y conozco el caso de Daniel perfectamente. Y desde luego no tiene nada que ver con el plomo. Vemos que el alcalde no se hace cargo de estos problemas, entonces... Bueno, se invitamos a la consejera. Señor, yo quiero que le invitarle a que usted recuerde el estatuto de autonomía de su comunidad. Si fuese una persona normal no sería tan pesado, pero como el plomo me ha afectado, estoy siendo un poco plomo. ¿No tienen nada que decir a todo esto que le estamos diciendo, alcalde o consejero? ¿Se puede comprometer la consejería a estudiar estos tres casos y comprobar que si incumplen el ramín se hará cumplir? Sí, sí, se nos solicita toda la información, sin lugar a duda. Cumplir la ley es lo primero. Se lo puede garantizar delante del alcalde que si esos tres casos que acabamos de decir no cumplen con este reglamento van a acabar con esas actividades. Sí, aquí en Castilla y León lo primero es la ley. Pues, señor alcalde, mi sorpresa va, increscencio con su propio nombre al ver que no se hace cargo de los problemas que han sido derivados en su municipio. Solo una cosa, los responsables de la fábrica de reciclado de plomo insisten en que ellos no son responsables de esos escombros y que más que de plomo son de cerro cromo. Eso sí, se comprometen a limpiarlos y nosotros lo que sí pediríamos a la Junta de Castilla y León es que analice estos casos y haga cumplir la ley por el bien de Daniel y del resto de vecinos. Si quieren protestar, háganlo en esta dirección. Y ahora, llega el momento de presentar el tío.